con el fuego del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional hay 16 camiones, el equipo del COE también está trabajando aquí con nosotros que les puede dar todas las pormenores de las medidas que se han ido tomando. Se está trabajando con el 911, se solicitaron el apoyo de todas las ambulancias de las diferentes instituciones, está trabajando salud pública, se está trabajando en conjunto y en equipo para salir de esta situación a la mayor brevedad posible y con la menor víctima. Hasta el momento hay un reporte lamentablemente de dos muertos y ahora mismo el equipo de rescate tanto del COE como del Ejército Nacional se encuentran dentro, el personal, el jefe de operaciones de la empresa está haciendo un conteo nuevamente del personal que eso lo está llevando el director de operaciones del COE que me gustaría que él dé las explicaciones legales.